En los barrios de Bajamar del distrito portuario se juega a través del deporte el honor de hombres y mujeres que integran ambra fracciones de la local a través del campeonato de fútbol Francia Marqués. A esto se suma el cese del juego entre los Chotas y Espartanos que redujo ostensiblemente el número de homicidios durante los últimos tres meses. No queremos balas en las calles ni muertos tirados, queremos jóvenes gritando gol y eso es lo que nos anima a luchar por la paz. Los avances son positivos, sin embargo en varios corregimientos costeros del puerto los enfrentamientos constantes entre grupos al margen de la ley generan nuevamente desplazamientos de grupos étnicos. Hoy tenemos unos desplazamientos de Yurumangui, Cajambo, donde la gente se está viniendo al casco urbano y adicionalmente tenemos todavía las personas que están desaparecidas que no se conoce de su paradero de ellos. Una nueva visita a delegados del gobierno nacional del distrito permitirá analizar el proceso de la paz total con esta estructura criminal. Además se observarán también los efectos de los ataques de la fuerza pública contra los grupos armados que operan en la zona rural. Gracias por ver el video.